¡Suscríbete al canal! Nos cayeron a bombas, entonces, bueno, eso está como difícil poder acercarse allí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con las noticias. Un periodista siempre revisa las dos partes y en esta oportunidad sabemos la otra parte, pero no la tenemos palpadas de cerca y creo que va a ser un poco difícil lograrlo. Pero bueno, vamos a revisar las noticias, ciudadanos. Gracias a todas las personas que están conectadas. La primera noticia continúa. La imposibilidad de UNT, Un Nuevo Tiempo, y MBP para adherirse a candidatura de Edmundo González. Vamos a ver la siguiente desarrollo. La Plataforma Unitaria alertó que no se ha permitido adherirse a candidatura de Edmundo González Urrutio. Omar Barbosa, secretario de la Plataforma Unitaria, instó al Consejo Nacional Electoral a permitir que los venezolanos puedan votar y elegir libremente. Todos los miembros de la plataforma estamos reunidos para recibir la información de los compañeros de UN Nuevo Tiempo y MBP sobre los intentos infructuosos que han hecho hasta ahora para adherirse a la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática en apoyo a Edmundo González. Ciudadanos, ¿cómo ve usted este panorama? Negociando. Negociando. ¿Son estas horas decisivas, Ciudadanos, como le dice el periodista Pedro García Otero, que pone en su ex? Quizás en estas horas decisivas esté comenzando la transición. Que Dios ilumine a quienes en ellas tienen el destino de Venezuela en sus manos. El silencio por parte de Miraflores y las autoridades, que se podía cortar aquí, ahí comenzó la transición. El silencio es muy representativo. Dice poco, pero transmite mucho. El siguiente, la siguiente, porque tenemos poquito tiempo. Eugenio Martínez, 8 y cuarto de la mañana. Aún no hay información oficial sobre las modificaciones admitidas por el CNE. Incluso es presumible que la renuncia de Manuel Rosales aún no haya llegado a donde debe, porque no fue recibida ni por la GNE ni por secretaría, sino por una rectoría principal. Y allí vemos el tuit de Un Nuevo Tiempo, donde dice que su compromiso para cambiar Venezuela a través de la ruta electoral, la renuncia de Manuel Rosales como aspirante a la elección presidencial de este 28 de julio y que avanzan... Bueno, y ayer yo les presenté y les enseñaba cada rato a los delegados esperando... Ahí está parte de lo que es la carta, donde es remitida a los rectores del Consejo Nacional Electoral y especialmente a Elvis Amoroso. Bien, la siguiente, ciudadano. Vamos a verla. La siguiente información. CNA no recibió a representantes de Un Nuevo Tiempo. Es información que trae nuestra cuenta de ex. Los dirigentes Diana Rodríguez y Ángelo Palmeri de Partido de Un Nuevo Tiempo no fueron recibidos para adherir su tarjeta a la candidatura de Edmundo González. Y hay un video. Si nuestros compañeros nos ayudan, vamos a ver qué es lo que dice este video. Hoy, 23 de abril, a las 10 y 15 minutos de la mañana, todos los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática estamos reunidos para recibir la información de los compañeros de Un Nuevo Tiempo y de MPB sobre los intentos influyentes que han hecho hasta ahora para adherirse a la tarjeta de la NU en el apoyo al mundo de los años. Esperamos que ese planteamiento que se hace conforme a la ley y el derecho que lo empaga sea recibido prontamente. Bien, toda la información está en nuestra página web o en nuestro sitio de exciudadanos. Eso fue escasamente hace un par de horas. Vamos a continuar con las informaciones. Entonces, tenemos Karim Kam abrió oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Recordemos la información que usted transmitía, que Vente Venezuela les pedía intervención. En la cuenta de su red social realizó el anuncio e indicó que como parte de los principios de complementariedad y cooperación tienen como función, número uno, apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y número dos, aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la OTP. En la visita a Caracas, el fiscal Karim Kam abrió esta oficina, como ya dijimos, de acuerdo a los principios de complementariedad, lo que ya expusimos. Y bueno, ciudadanos, esperamos que haya algún tipo de iniciativa o algún tipo de... Pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Bien, la siguiente. Allí tenemos. El ciudadano Diosdado Cabello dijo, estamos esperándolo en la bajadita a cualquiera. Pero esto, por supuesto, se refería a Edmundo González. Y si ampliamos la información, el candidato oficial respaldado por la mesa de la unidad Edmundo González fue, pues, de alguna forma amenazado, entre comillas, por Diosdado Cabello. Y informaba que están preparados para vencer a cualquier adversario de las elecciones presidenciales programadas para este 28 de julio. Y rechazó la acusación realizada por la dirección de Un Nuevo Tiempo y por el movimiento Venezuela sobre la imposibilidad de unirse a la postulación de González después de la dimisión del gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Y bueno, ciudadanos, amaneceré y veremos. El TCJ va a hacer un pronunciamiento dentro de poco. Y ese es el papel de que le ha tocado a Cabello disparar. Exactamente. De la cintura y ya está. Exactamente. Mire, ciudadano, la señora Sebastiana Barraes dice, Nicolás Maduro acaba de tumbar del juego a la pieza militar más importante que tuvo el ex ministro de Petróleo. Alguien mucho más sigiloso y quizás poderoso, Néstor Luis Reverol Torres. Sí, lo sacaron. Dice, Maduro saca del gabinete ministerial al general Néstor Reverol, pieza militar más importante. Esto lo dice la periodista Sebastiana Barraes. ¿Cómo estará eso por dentro? ¿Cómo estará eso por dentro? No sé, vamos a ver. Bien, ciudadano. Tenemos alguna otra, creo que sí. Mire, lo que usted comentaba, Lula considera extraordinario que oposición de Venezuela se agrupe en torno a Edmundo González, desde el Palacio del Planalto, donde sostenía un desayuno con periodistas. Además, el dignatario, Luis Ignacio Lula da Silva, señaló que desea que todos los sectores políticos respeten, imagino, continúa el tuit, el proceso electoral. Exactamente. ¿Qué otro tiene ahí? A ver. Para cerrar. A ver, a ver, a ver. Convocan a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Periodistas señalan la posible anulación de la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué le parece ese cierre? Yo no me quedaría con ese cierre. No. No. Cuando truena, ¿qué va a pasar? Llueve. Y cuando llueve, se limpia todo. Este programa fue presentado por... A Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique. Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias! 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 Gracias.